¡Incomible! ¡Aqueroso! ¿Por qué las papas no miden lo mismo? Porque era solo una prueba, Chef. ¡Nunca es solo una prueba! ¡El cocinero es cocinero siempre! ¡Con solo olerlo me resulta repugnante! ¡Son un completo desastre! ¡Olvidaron todo lo que les enseñé! ¡Miren y aprendan, sobestias! Es demasiado bueno. Su luz nos ilumina. Realmente es un genio. Me lo como. ¡Ah! La perfección. ¡Oh! Muy bien. ¡Oh! Ya está todo listo, papá. Muy bien. Muy bien. Pero todavía falta lo más importante. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¿Saben por qué fracasaron las experiencias anteriores? Porque todos son unos improvisados. Primero, trajeron a la españolita esa con aires de grandeza. Un aprendiz y estafadora como su padre. Después, al fósil, narizón inepto. Y al otro gordito coquetón que solamente sabe decir ¡Sí, señora Francesca! ¡Es que soy golosito! Y luego, a la provinciana que cree que cocinar es darle al público choclo con queso. Ninguno a la altura de Diego Montalbán. ¡No, chef! Usted es único e incomparable. ¿Qué más? Un ejemplo de la perfección culinaria. ¿Qué más? El emperador indiscutible de los fogones. ¿Qué más? Usted lo es todo. ¿Y qué más? Simplemente tú, papá. ¿Estás seguro que le dijiste a esta hora? Porque en vez de preguntar tonterías no averigua si ha habido algún accidente, algún incendio. Tal vez disolvieron el congreso de nuevo. Averigua. Voy a llamar a Marco Fuller. Él está administrando el periódico a su papá. A ver... Caramba, Cristóbal. A los años, hermano. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, tiempo. Oye, estoy acá en la reapertura del Francescas y me sorprende no haber visto a nadie de tu medio. Sí, mira, recibimos la invitación, pero la jefa de prensa decidió no enviar a ni un corresponsal. ¿Qué? ¿Por qué? Mira, me dicen que ya no es noticia de interés y... No te lo tomes a mal, pero ya nadie se acuerda de tu viejo y el restaurante ya pasó de moda. Si fuera tu hermana, ahí sí sería otra cosa. Sale. Gracias por la info. Nos vemos, Marco. ¿Te dijo algo? No, no. Dice que no hay noticia que mueva la prensa. ¿Entonces por qué no viene? No sabe. Tal vez deberíamos postergar la reapertura y hacer más publicidad. ¿Qué estás diciendo? Si la prensa no sabe valorar, ellos se lo pierden. Nosotros sigamos con nuestro evento central. Nuestros comensales sí saben valorar lo bueno. ¿Cómo te fue? Excelente. La prensa está muy interesada en mi propuesta. Hay mucha expectativa. Qué bien todo listo para la noche. Hasta el más mínimo detalle. Volveremos por todo lo alto. Como debe ser. ¡Viniste rápido! Pensé que la conferencia duraría más. Si hubiera venido alguien. ¿Qué? ¿No fue nadie? No, nadie. Llamé a Marco Fuller. ¿Te acuerdas de él? Sí, sí. Para preguntarle si es que iba a mandar un reportero. Me dijo que no porque la noticia del regreso de Diego Montalbán no era suficientemente importante. Ay, no. Sí, y eso no es todo. Me dijo que si tú hubieras sido la chef, otra sería la historia. No, no, ya no me cuentes más. Pero no es tu culpa, hermanita. Mi papá simplemente tiene muchos anticuerpos. Está cosechando lo que sembró. Y, en cambio, tú estás acá tranquila. Bueno, es un sentimiento agridulce ahora que sé que hay la formal. ¿Qué hacemos? Bueno, él dijo que una cosa son los reporteros y otra cosa son los comensales. Sí, sí, eso es verdad. Y él habla porque sabe, ¿no? No por nada tiene tantos años de trayectoria. Sí, yo creo que en la repertura nos va a ir bien. Sí. Es papá. Es papá. Es papá. Equipo, ha llegado el momento que empiece la función. Porque hoy, nuevamente, el país entero se rendirá ante mí. ¡Bravo! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay nadie? Ya deben estar por llegar Escucho voces, ahí están llegando Hola, hola Ah, miran ustedes Sí Mi amor, ¿somos los únicos? Así parece Señor Diego Felicitaciones por la repertura Seguro será todo un éxito Buenas noches Mamá Hola Hola, corazón ¿Y tú, Francesca? Eres tan malcriada que ni siquiera respondes a mi saludo Claro que te lo respondo Y ya que estamos conversando ¿Cómo está tu gigolo? Xavi Ay, maravilloso Gracias por preguntar ¿Y tu pareja? Ah, cierto que no tienes Prefiero estar sola que mala acompañada Ah, ¿sabes? Yo creo que tú estás sola Porque eres mala compañía ¿Qué tal si vamos tomando asiento? Sí, sí, qué buena idea Sí Gracias, mi amor Cuidado Perdón, yo pensé que era la reapertura No, que estabas haciendo marcha blanca Abuela, esa es la reapertura Ah, ¿sí? Sí ¿Y por qué no hay gente? ¿Desean ir ordenando algo? Sí, 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 qué buena idea Ajá, sí En cualquier momento van a llegar los comensales ¿No? Es que a esta hora hay un tráfico terrible Sí Este lomo está delicioso Ajá ¿Y de qué sirve si nadie lo va a probar? Bueno, mi lomo saltado está buenísimo Es que nadie prepare lomo saltado mejor que mi papá Así es Bienvenidos a Francesca Adelante, por favor Bienvenidos Bienvenidos Adelante, asiento, por favor ¿Este es el nuevo restaurante de Virgilio? No, ese queda en la vuelta Ya me parecía raro que estuviera vacío 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 Mi restaurante no está vacío Pero si quieren ir al del señor Virgilio Vayan y pierdan su tiempo allá ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! No, señor Diego Pero tranquilo, tranquilo Seguro, ahorita vuelven ¿Por qué no has dicho una sola palabra desde que salimos del restaurante? El Francescas ya cumplió su ciclo, Diego Hoy me convencí que nada ni nadie podrá levantarlo Mañana en el directorio voy a proponer que cierren definitivamente el Francescas Buenas noches Papá Ya, mejor déjalo, vale Mañana no es con el sí ¡Fuera de aquí! 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 ¡Fuera de aquí!